Bienvenidos a la asignatura Contabilidad Financiera del Grado en Administración y Dirección de Empresas Semipresencial de la Universidad de Juan Carlos. Mi nombre es María Alvarado y soy la coordinadora de esta asignatura, la persona que está a cargo de impartir vuestra docencia. Quería en primer lugar presentarme. Yo soy licenciada y doctora en ciencias económicas y empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Estuve compaginando los estudios con el trabajo en contabilidad y asesoramiento fiscal y una vez que terminé pues tuve la oportunidad de incorporarme a una empresa de auditoría. En ella pues obtuve toda la experiencia laboral que necesitaba para ser auditora de cuentas, superé el examen oficial al que también estamos obligados y ahora mismo pues soy auditora de cuentas inscrita en el ROAC. Llegó un momento en que me surgió la oportunidad de incorporarme a la universidad y yo pues cuando trabajaba en la firma de auditoría también había participado en la formación continua que tenemos que tener los auditores y me pareció una buena oportunidad de modo que de esta forma desembarqué en la universidad y la medida en la que puedo porque soy profesora a tiempo completo pues sigo trabajando con empresas a través de proyectos de investigación, a través de contratos porque el mundo empresarial me gusta mucho y creo que es importante no perder ese contacto. Me gustaría una vez presentada pues hablaros en segundo lugar de lo que es la asignatura, cómo está estructurada. Esta asignatura tiene como objetivos tal y como podéis ver en la guía docente pues presentar, sentar las bases para una persona que no conozca contabilidad financiera de qué es la contabilidad, qué pretende, cuál es el objetivo, qué medios utilizamos para contabilizar, introducir, sentar las bases pues de lo que sería el marco conceptual y toda la normativa que tenemos a nivel español en España para que podáis registrar asientos y posteriormente sobre todo construir cuentas anuales y entender las cuentas anuales desde el inicio. La asignatura tiene como dos bloques temáticos, en uno primero pues introducimos todas las herramientas que necesitáis para entender que se persigue con la contabilidad, para saber utilizarla, para saber cómo se registra y en un segundo bloque temático pues ya miramos más en profundidad determinadas áreas. Empezamos con existencias, vemos también activos financieros y una vez terminado pues quedaría incompleta las áreas que se estudian o que afectan a unas cuentas anuales pero esto se completará con la segunda parte de la asignatura. ¿Qué metodología utilizo yo en este caso para explicaros la contabilidad? Pues como es un curso semipresencial está basado sobre todo en el aprendizaje propio del alumno a través de un soporte y ese soporte pues hay una bibliografía de apoyo, en nuestro caso yo utilizo el libro de contabilidad financiera del profesor Rivero, hay uno de teoría, hay otro de práctica, la última edición es del 2015, el de práctica del 2008 y además tenéis por tema un material de apoyo donde se os explica los objetivos de cada tema, donde tenéis una guía de cómo estudiarlo, donde tenéis también un resumen a nivel como de presentación de los propios capítulos del libro donde se desarrolla la materia, tenéis test de autoevaluación por cada tema y además pues hay unos ejercicios prácticos. Es muy importante la realización de los ejercicios prácticos, cuentan para la evaluación tanto los ejercicios prácticos como los test de autoevaluación pero es muy importante dado que al no asistir a clase tenéis que ir autoevaluándoos progresivamente y la carga de trabajo está pensado para que tengáis un aprendizaje constante y razonable al igual que deberíais tenerlo en un grado presencial. Recordad que el título tanto en presencial como en la modalidad semipresencial es exactamente el mismo, las competencias que tenéis que alcanzar son exactamente las mismas, tiene que variar lógicamente la metodología porque no podéis asistir a clase y eso hay que suplirlo pues con material. Quería comentaros a continuación cómo se evalúa esta asignatura. Tenéis una serie de prácticas a lo largo del curso, test de autoevaluación como ya os he comentado y prácticas. Estas prácticas continuas suponen un 40% de la nota total. La nota se evalúa de 1 a 10 por tanto un máximo de 4 puntos. Además en la convocatoria ordinaria que sería la convocatoria de enero tenéis un examen presencial y la puntuación de este examen presencial en global sería un 60% de la nota. Por tanto de los 10 puntos posibles un máximo de 6. Si no superarais la asignatura en la convocatoria ordinaria podéis volver a intentarlo en junio. Pero en junio la nota estaría basada en el 100% por tanto los 10 puntos posibles serían los que se obtuvieran en el examen presencial. Quería además comentaros cómo tengo distribuidos los materiales dentro del espacio virtual que tiene asignado la asignatura en el aula virtual de la Universidad de Juan Carlos. Podéis acceder a ella y veis distintas pestañas. En la pestaña de introducción pues simplemente es un saludo o una bienvenida a la asignatura y también tenéis disponible la guía docente. Posteriormente la pestaña de profesorado, los métodos de contacto normales que podéis utilizar para hablar conmigo. Siempre existe la posibilidad siempre que lo pidáis además de todas las herramientas virtuales que tenemos en la plataforma de solicitar tutorías también presenciales. En todo caso los datos de contacto los tenéis ahí. Entramos después en la pestaña de contenidos que hay como tres bloques temáticos. Uno general donde se explica el enfoque de la asignatura y como una guía general. Se vuelve a hablar pues sobre las partes que tiene, cómo se estructura. Después hay un bloque con los primeros cinco temas que os he comentado antes que eran los temas introductorios. Y un segundo bloque con los temas seis a diez que ya son los temas específicos que os comentaba en general que trataremos las áreas de existencias y de activos financieros. Hay una última pestaña con los métodos de evaluación que ya os he comentado. Sobre el método de contacto ya os he dicho que en profesorado pues tenéis como podemos contactar. También tenéis los días que tengo reservado para contestar vuestras dudas. En general podéis comunicar conmigo a través del correo electrónico, también a través de los foros bien de tema o el foro general que tenemos disponible. Y como os comentaba antes también podéis solicitarme en caso de requerirlo otros medios para ponernos en contacto que pueden ser presenciales o también llamadas por teléfono, llamada videoconferencia, etc. Para finalizar, daros muchísimo ánimo. Es una asignatura que hay que entenderla pero que es muy importante para la vida en general porque todas las empresas tienen obligación de elaborar una información financiera, unas cuentas anuales. Por tanto, si quiero trabajar no me queda más remedio o siempre sería recomendable que entendiera cómo se construye esta información financiera, estas cuentas anuales. Pero además, si tengo la suerte de tener unos medios propios suficientes, también haría falta entender la información financiera porque aunque nos lleven nuestras propias cuentas, nuestros negocios, tenemos que supervisar qué hacen con nuestros dineros. Hace falta conocer, por tanto, estas bases de información financiera, qué ofrecen las cuentas anuales, cómo deben construirse. Yo considero que es una parte esencial, hay que trabajar la asignatura. Habéis elegido una modalidad semipresencial que requiere, por tanto, un esfuerzo constante. Si seguís las pautas que os voy marcando, lo vais a conseguir. No es que sea complicado, simplemente requiere un esfuerzo constante. Insisto, por lo menos a mi juicio es una materia importante o muy importante o imprescindible, sea cual sea la decisión futura que toméis del rumbo de vuestra vida. Y bueno, pues estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias por atenderme y en cualquier cosa, pues ya sabéis cómo poneros en contacto conmigo.